Son estupendas personas, todos muy bien formados, profesional y políticamente. Amigos míos, todos y todas ellas. Y yo les deseo, al igual que a mí mismo, suerte porque tenemos un compromiso muy claro para definir las cosas que queremos hacer por Oaxaca. Hay diversas opiniones, diversas visiones. Yo tengo una que afortunadamente Oaxaca me ha permitido conocer a todo detalle por más de 30 años y tengo la claridad de saber hacia dónde debemos dirigirnos con el concurso de toda la gente de Oaxaca.